¡Hola chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy tan emocionada de hacer este video! ¡Estamos felices! Y quería hacer un pequeño video para dejarles saber que ya pronto voy a subir más videos enseñándoles los riconcitos de mi casa. Ya que, claro, organice, que limpie, que ya verdad, entonces poco a poquito les voy a ir mostrando lo que ando haciendo. Pero quería decirles, ¡Oh Dios mío! ¡Vino la vecina a visitarme! ¡Let me tell you! Esa señora sí que tiene buen gusto, ¿eh? ¿Sabes lo que es bueno? Bueno, para nosotros aquí en donde yo vivo, la tienda más cercana es Walmart. So we love, we love Pioneer Women. Aquí en la casa, we love Pioneer Women. Me y mi hija nos gusta mucho. Y siempre que podemos y que haya un sale, vamos y compramos este Little Things de Pioneer Women. La señora, miren, me trajo este, este sartencito, no sé cómo le digan ustedes, este bow, bien cute, con unas toallitas de Pioneer Women. Miren qué bonita, mi favorita está roja, miren. Si ustedes han seguido mi video, I love plaid. I love plaid. Anything, anything and everything that screams plaid. I love it. I love it. Farmhouse is my thing. So y luego estos little mittens para el bake. And my favorite, this wax warmer. How cute. Look at the detail, guys. That is so cute. She is super nice. Very, very nice lady. You know, look, the bow. Super cute. It's from Better Homes, from Walmart. Like I said, that is the closest store here in town. No Target. We don't have Target. We don't have JCPenney, Marshalls, Burlington, none of that. Only Walmart, Bell's Outlet, and the famous one, Goodwill. Yes, that's all the big stores that are here. It was Big Lots, but they're closing that one. So nothing to see there. But yes, guys, I'm here in my new house. Oh my God, I'm so happy. The kids are happy. And I feel truly blessed. And I can't wait to share it with you guys. Bye.